Por no tener una soga y soando con la mano De la lonja el diccionario saco tientos pa' una estrofa Con la saliva en mi boca humedezco el pensamiento Armo un botón pa' recuerdos y en la cocina en la estancia llene a mi criolla guitarra de versos que llevo adentro Y se me dio por cantar pa' la gente de trabajo Pa' ese hombre que desde abajo empezó la vida a andar ¿Quién fue por día o mensual de algún capital ajeno de profesión o vejero si el campo así le enseñó y siempre desempeñó en patagónico suelo El que con un guante gato se fue abrigando los dedos pa' ir peleándolo al invierno que en esta zona no es grato el tiempo así de aponchazo le dio la capacidad para poderla arriar en tres distintos relieves las ovejas que en la nieve pueden llegarse a pasmar ¿Cuántos grados bajo cero se habrán metido en tus venas poniendo la sangre espesa que corre lenta entre el cuero pa' ellos mis cantos elevo sin ir dejando olvidada esta labor destacada del hombre que aquí en el sur hace patria en Santa Cruz y nadie le dice nada no hay horas extras pa'l peón ni doble sueldo por zona muchos aporte a montona pa' poca jubilación y así en un rancho pobrón dentro del ejido urbano con sus años mano a mano reviviendo sus hazañas vive en un pueblo en campaña sin hijos, nietos, ni hermanos de ahí es que el patio de ahí es que el patio y su casa se va llenando el recuerdo de potro y de chulengo de arreo, rondas y braza y una lágrima se escapa si esto le pasa a cualquiera al saber que hoy está pera la estancia que él trabajó si el volcán a su patrón lo arrió pa' la clase obrera y así en el anonimato viví por la eternidad tu baja clase social contribuye al aparato yo quise sacarte un rato pal potrero a los recuerdos viejo, mensual, ovejero no importa de dónde vino pero en el sur argentino fuiste y sos su pionero ovejero